Bien amigos, regresamos con mucho más de Idioma Deporte como siempre por Atel Americana de Televisión Y un programa sumamente especial compartiendo con John Patrick Acuaviva Sí señores, uno de los jóvenes talentos emergentes en nuestro país en esta disciplina deportiva Que cada día tiene muchísimo más auge como lo es el fútbol freestyle Quiero recordarles a todos ustedes nuestras vías de contacto para que interactúen junto a nosotros Que simplemente van a ver en pantalla nuestra dirección de correo electrónico Idioma Deporte, arroba atel.tv Y ustedes lo conocen, pueden emitir cualquier comentario, dudo, sugerencia Y con mucho gusto vamos a canalizarlo a través de nuestro programa De igual manera estamos en el Twitter, en esa importante red social como lo es Arroba Idioma Deporte TV, Alberto Sí, también recuerden, estimadísimos fanáticos, que si ustedes desean ver nuestros programas en reposición Pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube Accesando a la www.youtube.com Slash Idioma Deporte TV Todo pegado Y no olviden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales La de mi compañero, arroba Edwin Palma Y la mía, arroba Alberto Ferrer 17 Efectivamente, vamos a seguir conversando con John Patrick Acuaviva John, una vez que tú has concretado ya estas metas en torno a lo que fue tu estancia En Inglaterra llega el momento ideal, el momento soñado creo que para cualquier atleta Llámese atleta amateur o llámese atleta profesional Como lo es llevar la antorcha olímpica Sí señores, como ustedes lo conocen, John Patrick Acuaviva portó lo que fue la antorcha olímpica En un recorrido, en su marcha por supuesto, hacia lo que será los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Que por supuesto lo vamos a tener aquí en Idioma Deporte ¿Cómo se da esta oportunidad? Vamos a hablar desde el comienzo, desde cómo se da el primer contacto Hasta lo que es ya tu participación, portando la garrocha olímpica Bueno, primero a mí me nominaron por la página de la Coca-Cola Como un Future Flame, que era la campaña que estaban organizando ellos Buscando a gente inspiradora y gente que mereciera este honor de ser portador de la antorcha olímpica Después mi perfil con una historia de lo que había hecho Subió a la página de la Coca-Cola y subió a votación Pasaron dos meses y al finalizar los dos meses los perfiles más populares Que gracias al apoyo de mis fans yo terminé siendo el perfil más votado de toda la página Los perfiles más populares pasaron a un panel de jueces Que estaban formados por celebridades, atletas olímpicos Y ellos fueron los que tuvieron la última palabra En quienes iban a ser los portadores de la antorcha olímpica A mí me dieron la confirmación en marzo y me tocó llevarla el primero de junio ¿Qué sentiste en ese momento? La verdad fue increíble, o sea, todo pasó tan rápido Fueron 300 metros de relevo que pasaron unos 6 minutos Pero fue increíble, fue algo que nunca voy a olvidar Y el hecho de que hubieran tantas personas O sea, había miles de personas llenando las calles Y a esa hora, a 7.55 de la mañana, que me tocó llevarla en Inglaterra Eso es muy temprano, ya que la vida empieza después de las 9 Entonces me impresionó bastante eso La receptividad fue increíble y fue inmejorable Pues fue un momento de ensueño Y la alegría que se debe estar viendo en este momento En la ciudad de Londres Donde, bueno, ya la celebración debe haber más que comenzado Para recibir estos Juegos Olímpicos Un venezolano, pues, en Inglaterra nos representó Y como lo estamos viendo en pantalla Estamos viendo imágenes de lo que es la carrera de John Patrick Y también tenemos por ahí unas imágenes de John llevando lo que es La antorcha olímpica La flama que enciende el deporte en este planeta Un momento, sin duda alguna, que debe ser sumamente interesante Para cualquier atleta, por supuesto Un momento demasiado especial para ti Asumo que debe ser así Al igual que para tus padres Por cierto, el señor Sergio Acabiva Que está presente Su papá, quien constantemente apoya a su hijo En esta importante labor que está realizando a nivel deportivo Lo cierto es que, coméntanos un poco más, luego de esto se te abren las puertas Hacia otro tipo de situaciones Por supuesto, me imagino que vas a estar diciendo presente en los Juegos Olímpicos De alguna manera Ya quedas en el recuerdo, al menos por haber llevado la garrocha olímpica Pues sí, obviamente fui el primer freestyler en estar involucrado en los Juegos Olímpicos De alguna forma Y simplemente poder hacerlo es algo que yo nunca esperaba Porque el freestyle no es un deporte olímpico Entonces fue un shock tremendo cuando me dijeron que había sido seleccionado Y pues cuando llegué a Venezuela hace semana y media la receptividad allí fue increíble Me recibieron como el rey de ronda después del sábado Fue tremendo todo Y sí, todo ha ido muy bien Ha sido muy ocupado la última semana y media Pero todo muy bien Sí, señor Rudy El recorrido lo realizaste en el norte de Inglaterra, específicamente En Chorley Eso queda cerca de Manchester Cerca de Manchester Te declaras fanático en el fútbol de... ¿Cuál de los dos Manchester? ¿El City o el United? El United Ah, bueno Por supuesto, tiene buen gusto, ¿no? Le gusta ganar a John Patrick Sí, señor Hay que conocer, pues Tú comenzaste, de hecho, jugando fútbol a nivel estudiantil Sí, empecé jugando fútbol a los cinco años Y quería ser profesional hasta los catorce que descubrí el freestyle Fue viendo videos en YouTube y por campañas publicitarias Que salían futbolistas haciendo trucos y cosas simples con un balón Y bueno, después me alejé del fútbol y me dediqué al freestyle Y no he jugado un partido de fútbol en como dos años Buenísimo, yo Mira ¿Quién lo iba a decir? Estamos viendo el balón Este es el balón con el que se practica el freestyle ¿Alguna medida particular para este balón? La verdad no, yo suelo usar los balones iguales a los que usan en competencias como la Champions League Este es el que más me gusta, que es un adidas finales y es el que más cómodo se me hace Pero eso ya viene al gusto de cada freestyler Cada freestyler tiene zapatos que le gustan más y balones que le gustan más Con respecto a la presión de aire, me imagino que utilizan la misma presión o le bajan un poco para que rebote menos Dependiendo del truco Hay algunos freestylers que hasta llegan a casi quitarle todo el aire para mantener un toque más cercano al pie cuando hacen trucos Cuestión de estilo, pudiéramos decirlo Pero a mí me gusta tenerla inflada Normal Sí, como para un partido de fútbol normal Oye, y de verdad que es bien interesante conocer estos pormenores sobre lo que es ya tu performance A la hora de realizar una de estas acrobacias Porque llamarlo así, sin duda alguna He tenido la oportunidad de ver a John Y sin duda alguna maneja a placer lo que es esta esférica Bueno, que la estamos viendo en este momento Espero que antes de finalizar este programa nos dé una pequeña demostración de qué puede hacer con un balón sentado Yo creo que mucho Seguro que sí Sí, ahí vemos Bueno, excelente, excelente, está el compromiso Así es, seguro que sí Vamos a hacer de nuevo una pausa amigos Vamos a volver en la próxima parte conversando con John Patrick Acuaviva Por supuesto, talento nato de nuestro país en la disciplina del fútbol freestyler Y lo que son sus planes y proyectos para lo que queda de 2012 y para lo que se viene adelante Sin duda alguna que es así Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para el final de Idioma Deporte por el día de hoy ¡Gracias!